Los estudiantes de la Escuela Normal de Cherán corren el riesgo de perder el ciclo escolar debido a que no ha iniciado clases, afirmó la secretaria de Educación Teresa Herrera Guido, quien aseguró que esta situación ya se les notificó a los normalistas, quienes continúan en un conflicto interno por la destitución de la directora del plantel, Dora María Ninis Romero, de quien afirma no cumple con los requisitos para ocupar ese cargo. Las clases en la Escuela Normal de Cherán, Michoacán, continúan impartiéndose pese a que no se han presentado 15 profesores que decidieron dejar las aulas y solidarizarse con la exdirectora del plantel, Dora María Ninis Romero, destituida hace una semana a petición de los propios estudiantes. La educación es la principal herramienta para garantizar que los niños de nivel básico no caigan en manos de la delincuencia organizada y en el consumo o distribución de drogas, afirmó la secretaria de Educación en el Estado Teresa Herrera Guido durante el evento de difusión del Observatorio Ciudadano, que forma parte del programa Escuela Segura 2012, el cual está enfocado a que los niños se desarrollen en ambientes seguros y sanos en sus escuelas. Con el objetivo de fortalecer el aprendizaje de las ciencias y la cultura, se llevó a cabo la firma de convenios y publicación de 18 concursos de lectura científica 2012-2013, en el que participarán más de 8.000 estudiantes de educación básica y media superior. En Morelia se realiza la final del quinto concurso estatal de oratoria, que tendrá una duración de cinco horas y en donde participan 32 jóvenes de una selección de más de 1.000 estudiantes de Michoacán. Los tres primeros lugares se llevarán premios económicos que van de 15.000 a 5.000 pesos. Los amparos promovidos por el Grupo Religioso de la Nueva Jerusalén en contra de las órdenes de aprehensión que se giraron por la destrucción de la Escuela de la Ermita, es una estrategia para conseguir más tiempo en su defensa, señaló la diputada del PAN, Laura González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado. En Morelia, más de 51.400 personas viven en pobreza extrema, la mayoría de ellos habitan viviendas de madera y lámina de cartón y no reciben ni un salario mínimo para subsistir, afirmó Rocío Venegas Garduño, secretaria de Desarrollo Social. Con posturas encontradas, diputados locales de Michoacán discreparon sobre el desempeño de Felipe Calderón como presidente. A tres días de que dejé el cargo, unos dijeron que su labor fue óptima, mientras que otros consideraron que fue pésima. Más del 50% disminuyeron las quejas contra elementos militares a nivel estatal en el 2011, afirmó el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José María Cázares, quien informó que respecto a otros cuerpos de seguridad, como la Secretaría de Marina, las quejas también se redujeron. Un saldo de cinco muertos dejó un enfrentamiento entre un grupo armado y elementos del ejército mexicano en el Cuandureo, Michoacán, sobre una brecha que conduce del poblado San Juan Bautista al municipio de Vistahermosa. Cuasar TV, las noticias en breve.